Hola, soy Mónica de La Mute. A veces nos preguntáis a través del email o las redes sociales qué tipo de cuidado facial o qué color de maquillaje sería mejor. Y es verdad que a veces es un poco difícil responder la pregunta si no os podemos ver antes. Es por eso que hemos creado una nueva sección que llamamos el tocador de La Mute, aquí en la casa de La Mute, donde podéis venir a probar, a testar, a oler todos los cosméticos o el maquillaje que queráis. Si vivís cerca de Barcelona, lo podéis hacer presencialmente y si no, también se puede hacer a través de FaceTime o de Skype. Escribidnos a hola.lamiu.com para concertar una cita y a ver si nos conocemos pronto. Un beso. Adiós. Gracias. Gracias.